Encabezar y coordinar el esfuerzo de todos los veracruzanos. En lo político, lo institucional y lo personal, agradezco la confianza depositada en mí por parte de las diputadas y diputados de esta 63ª Legislatura del Estado. Se los aprecio y se los agradezco. Quiero decirles que asumo el cargo con responsabilidad política y con un alto compromiso social. Que fundamentaré mi desempeño en todo momento, basado en la ley para atender las demandas de los ciudadanos, respetando la pluralidad y la libre manifestación de las ideas. Como siempre, habré de privilegiar un ejercicio político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación para dirimir conflictos y generar soluciones que favorezcan la paz, la tranquilidad, la certeza jurídica y el desarrollo democrático de nuestro Estado. El gobierno actuará con unidad, con seriedad y con eficacia. Mantendremos comunicación con todas las fuerzas políticas de Veracruz, con los poderes legislativo y judicial, así como con todas las expresiones ciudadanas. Nos toca coordinar un proceso de conclusión de una administración estatal que será con orden, legalidad y transparencia, pensando siempre en el correcto funcionamiento de las instituciones y el bienestar de todos los veracruzanos. Fortaleceremos la comunicación con los 212 ayuntamientos del Estado para mantener la gobernabilidad y las condiciones institucionales que promuevan beneficios para el pueblo. Profundizaremos una eficiente y respetuosa coordinación con el Gobierno de la República, respaldando las acciones y el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto para juntos construir el México y el Veracruz de oportunidades al que todos aspiramos. Al asumir el cargo, expreso a todos los veracruzanos que pondré en el cumplimiento de mi deber, como siempre lo he hecho, toda mi experiencia, mis capacidades y conocimientos al servicio de nuestra sociedad. Seré un gobernador cercano a la gente, consciente de su tarea y con gran respeto y valor por Veracruz. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.